¡Pulicia para los asesinados! Con el recuerdo todavía vivo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, los países que entonces conformaban la Organización de Naciones Unidas suscribieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos Nicaragua. Esta Declaración Universal establece el derecho de todos los seres humanos a la vida, a la integridad física, el derecho de los seres humanos a ser respetados en su integridad, a tener las creencias y las ideas políticas que cada quien quiera. Prohíbe la tortura, prohíbe la esclavitud. Particularmente, el artículo 30 de la Declaración Universal dice que nada de lo que hagan los Estados puede ir en contra de lo establecido en esa Declaración Universal. Por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una dimensión moral, por eso es legítima, tiene una dimensión política, pero también tiene una dimensión jurídica. Por eso, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han generado alrededor de 70 convenciones y tratados regionales o internacionales que desarrollan, explican, concretan los derechos establecidos en la Declaración de 1948. En el caso de Nicaragua, en la Constitución Política, se incorporan como parte de la legislación nacional las normas y los derechos reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en otras convenciones y tratados a nivel americano. Está aquí entonces la dimensión legal. Por eso hemos afirmado que cuando Ortega dice que se va de la OEA, no puede eximirsele, no está eximido del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esos instrumentos jurídicos, en esas declaraciones que, repetimos, tienen validez legal. Reiteradamente se ha afirmado en el mundo y en América que la jurisdicción nacional, la soberanía, no puede argumentarse, no puede levantarse como argumento jurídico frente a los emplazamientos y señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Precisamente porque los derechos humanos son universales y cualquier Estado, cualquier gobierno está en la obligación de cumplirlos. Ortega no solamente desconoce y respeta estos compromisos internacionales, incumple, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto se convierte en un delincuente a nivel internacional porque está incumpliendo los tratados y los compromisos internacionales. Pero tendremos en Nicaragua, después de Ortega, un gobierno que sí, que se comprometa de manera inequívoca en el respeto a los derechos humanos que es garantía de la paz. Soy Héctor Mayrena y este fue mi comentario semana.